En noticias de los rojinegros del Atlas, el delantero Julio César Furch estaría cerca de dejar ya la academia para jugar en Brasil con el Santos. El argentino llegó al fútbol mexicano, recordemos, hace ocho años y con los zorros en el 2021. Furch se uniría a las bajas o a la baja del colombiano Julián Quiñones, con quien conformó una dupla legendaria al lograr el bicampeonato con los rojinegros del Atlas. Y estos son los números de Julio César Furch en Atlas. Ha jugado ochenta y cinco partidos, veintiséis goles y dio diez asistencias. Además consiguió el bicampeonato con los rojinegros y automáticamente ganó el campeón de campeones en el 2021-2022.